qué tal seguidores del día en esta ocasión vamos a presentarles del segmento revienta la venta ya no quedamos calladitos con la comida con mucha comidita nos vamos a presentar algo más sensacional esto lo crean de una fruta de un árbol entonces nuestros papitos nuestros abuelitos van a dar certificación de que entonces vamos vamos a enterarnos de qué se trata hola buenos días bien vámonos para acá entonces rapidito pues estamos en el domicilio de la familia ceballos medranda muy buenos días con quien no tenemos el gustazo de esta mañana con cat y medranda a ver doña cat y comenten lo bueno de todas estas maravillas que estamos observando de dónde viene cómo se hace cuál es el proceso de todo esto ya esta maravilla se hace viene del campo de un árbol se llama mate el árbol de mate el árbol de mate este mate es por decir me lo trae mi hijo del campo yo los elaboró por después de un día que ella me lo haya traído porque si lo hago el mismo día no se puede lo abro con esta sierra los los cerruchos le abro le saco la corteza o la tripa como decimos y ya lo limpio una vez que esté limpio todo así paso a hacer por decir me piden esto le llaman su zunga o también saben llamar cernidera bueno vamos con el proceso y para hacer esto huequito utilizo este taladro según me pidan este de aquí está con un con una broca más gruesa el de aquí está con una broca más fina según lo como lo quieran utilizar para cernir y chicharrón o para lavar a la comida por las cucharitas están aquí también así mismo la hago las que tienen huequito me piden por decir son pedidos para sacar sopa lo que es él digamos el condomio de dentro de una sopa que no venga el jugo solamente salga lo que es él es lo espeso para eso me piden esto sería como para reliquia como reliquia y si utilizo esto para beber agua también entonces esta es la fruta que yo le decía al inicio de aquí que usted hace toda esta maravilla de este mate está está maduro o hecho como le saben decir yo le digo maduro ya ya está hecho ya está para para rayar porque ya tiene en mi casa tres días ya puedo rayarlo y sacarle la corteza o la tripa para hacer lo que se llama matiancho yo lo tengo entendido conocido que matiancho matiancho ya entonces ya entonces ya éste ya está para elaborarlo para hacerlo ya un matiancho o una cernidera o su zunga como le saben decir en tiempos antiguos lo utilizan para tantas cosas para tantas cosas en antes porque no no había lo que eran las bandejas que se compran plásticos lo utilizaban que se dio para lavar arroz para tantas cosas se utilizaban en el campo es el que tiempo usted tiene con este emprendimiento bueno no muchísimo tiempo porque mi hijo a veces no me trae pues porque no hay el mate no son bien escasos últimamente son bien escasos pero más o menos tengo como unos años si un año haciendo este emprendimiento y los pedidos de dónde viene a dónde entrega usted los pedidos más me piden de choni aquí también vendo pero como que es muy poco pero más me viene en el pedido de luego de este de esta de esos conversatorios de seguro que le van a pedir todo esto porque la verdad que está maravilloso se va a vender ahora bueno y necesito saber los valores qué precios tienen esto de estas cositas estas su zunga digámosle así o cernidera tiene el precio de 4 con 50 estos que están sin huequito lo hago a 4 dólares estos grandes ya estos más medianos tienen el precio de 2 dólares esta su zunga más pequeña tiene 2 con 50 ya las cucharitas que tienen hueco tan a 2 dólares las que no tienen hueco están a un dólar este este mate en chito pequeño está a unos 50 este también está a unos 50 según tienen varían los precios todos varían los precios están así como están aquí bueno qué bueno que en este pleno 2022 usted también hay ese haya dado la idea de esta fruta de este fruto sería este producto y que se puede hacer esta variedad después y así también como yo lo decía al inicio nuestros papitos nuestros bolitos utilizaban esto también para las cosas domésticas y usted pues lo está nuevamente reactivando esta situación sí y muchas veces hasta para poder sobrevivir porque la vida está bien dura bien bien crítica entonces y con esto usted está diciendo que no hay motivos para quejarse más bien pues dárseles de emprender hay que emprender porque éste estar sin hacer nada no se puede listo cuando las personas que están observando este vídeo a qué número pueden solicitar toda esta maravilla 096 849 5790 ese es el número que el suyo para que la puedan solicitar y bueno hay entonces las personas que van a yo sé que la van a llamar no sé hay una quiero una cucharita que o la suzonga quiero más bien yo quiero bueno bueno vamos a ver este es amigo me lo separo por aquí por forma de los ángeles de este esto lo voy a utilizar para beber agua y cuando tengo también las tomitas unos corrientes allí entonces esto lo voy a utilizar entonces bueno parece otra del segmento reviente la mente emprendimiento doña cati muchísimas gracias por habernos recibido este minutito aquí en su hogar por favor haga la invitación para que consuman lo natural lo 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 ancestro de aquí de manaví pues y bueno para que las cosas sean más diversas y más como lo dije a lo natural hagan sus pedidos estoy elaborando estos matianchos estas cernideras pues a cualquier persona que desee pues aquí están en mi casa mi número ya le dije la dirección es san valentín kilómetro 30 y 33 a una cuadra de canelo sport